This is your secret celebrity news. Orlando se inaugurará dos juegos de temporada regular por temporada en la Arena Ciudad de México para cada una de las siguientes tres campañas. Orlando enfrentará a los Bulls el 13 de diciembre y al Jazz dos noches después. Será la tercera temporada consecutiva en que se jugarán dos partidos de la NBA en Ciudad de México. En total, la NBA habrá disputado 28 juegos en México desde 1992, el mayor número de cualquier nación fuera de Estados Unidos y Canadá. Regresar a Ciudad de México para dos partidos de temporada regular refuerza nuestro compromiso de aumentar el básquetbol en México y América Latina, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver. Los equipos de la NBA han estado jugando en México por más de 25 años, y las franquicias de los Bulls, Jazz y Magic están entusiasmadas de continuar la tradición de llevar la experiencia del juego en vivo a nuestros apasionados fanáticos mexicanos. El equipo de Orlando incluye a Aaron Gordon y Mohamed Bamba, un poste de 2,16 metros cuyos padres emigraron a Estados Unidos desde Costa de Marfil. Utah cuenta con el armador español Ricky Rubio y el actual jugador defensivo del año, el francés Rudy Gobert, mientras que la nómina de los Bulls incluye al dos veces ganador del concurso de volcadas a Klavine y al alero finlandés Lauri Markkanen. Será la cuarta vez que el Jazz juegue en México y la primera en 15 años. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. NBA en México, Orlando Magic, Chicago Bulls, Utah Jazz Arena, Ciudad de México.